La Concejalía de Deportes del Alfaz del Pi celebrará el próximo miércoles 12 de octubre a partir de las 10 y media el tradicional día de la bicicleta, para lo cual la Concejalía y el Club Ciclista con la colaboración de la Policía Local y Protección Civil han preparado una gran fiesta deportiva. Hoy estamos aquí para presentar el día de la bici, va a ser el 12 de octubre. Sobre las 10 de la mañana más o menos vamos a comenzar a hacer una pequeña inscripción que va a consistir en ir entregando las camisetas a los niños y a los padres para sobre las 10 y media arrancar y dar una pequeña vuelta por el pueblo, todos juntos, desde los más pequeños a los más mayores. Acto seguido, cuando se vuelva a llegar otra vez a la Casa de Cultura, los más pequeños se quedarán jugando en los castillos hinchables, jugando en unas gincanas que van a organizar el Club de Ciclismo y el resto bajarán hacia el Albir dando un pequeño paseo. En la playa se les dará agua para que se refresquen y continuarán dando ese paseo para volver otra vez a la Casa de Cultura. Este año como novedad tenemos a la Policía Local que va a montar un parque de educación vial. Si todo transcurre, como en ediciones anteriores, cientos de niños y mayores serán los que disfrutarán de las calles del Alfaz del Pi sin tráfico para recorrer las zonas más importantes del casco urbano y de la playa del Albir montados en sus bicis. Sin duda es un magnífico ejemplo para recordar a los ciudadanos que existe la posibilidad de utilizar la bicicleta como medio de transporte alternativo, mucho más respetuoso, acorde con el medio ambiente y beneficioso para la salud. El objetivo de este Día de la Bici es para acercar a todo el pueblo a este medio de locomoción que es la bicicleta. Habrá un divertido programa de actividades con pruebas para todas las edades y numerosos talleres y juegos para los más pequeños que harán las delicias de todos los ciudadanos que acudirán a esta tradicional cita deportiva con la que también se quiere mentalizar a la población de un uso más razonable de transportes ecológicos y sanos, como es el caso de la bicicleta y como explicaba Luis Gerardo Álvarez. Además de salud, además de medio de transporte, es ecológico y lo que ayuda es a que, como en el resto de Europa, hay gente que se mueve a través de la bicicleta y estos días ayudan a fomentar, a que la gente conozca que la bicicleta es un medio de transporte, la bicicleta es un deporte que es muy saludable y que, además de todo esto, con este día, ven que la bicicleta también es divertida y es agradable y, yendo con gente, se hace muy ameno. También durante este día se va a conocer al ganador del concurso de dibujo que ha convocado, como cada año, la Concejalía de Deportes. Este concurso de dibujos han repartido todos los dibujos a los niños de todos los colegios de Alfaz y el ganador, además de tener sus trofeos y sus premios, el ganador va a estar en el cartel del año pasado, del año que viene. Así que, bueno, animo a que todos los niños hagan su dibujo, lo presenten aquí en el pabellón o en el polideportivo y que seguro que van a disfrutar porque los padres que vean esto, que también animen a los niños a dibujar porque luego cuando llegan allí, pues todos quieren ver su dibujo y están contentos mostrando su dibujo al resto de la gente. Gracias. 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 Gracias.